Seguimos aquí en Ojalá, claro que sí, y bueno, en algún momento hemos tocado el tema Haití, que indudablemente va a tener, en los primeros días del año o en algún momento de este 2023, va a tener eclosión. ¿De qué manera? Bueno, la llamada comunidad internacional va a buscar una manera de intervenir a un país que está a intervenir. Que una de las cosas que toca Ricardo Seitenfus en su libro es precisamente eso. Haití es un país intervenido, ha estado intervenido prácticamente de siempre. Una intervención que bien podría durar ya 200 años, 200 años. Y desangrado. Y desangrado y como sabemos, lo que pasa es que a la gente no se le dicen las cosas como son. No, a la gente se la confunde. Y hay unos patrioteros, en nuestro caso, en nuestro país, que confunden más todavía. Sí, porque se refieren al tema, pero de una manera, tratando de manera despectiva. Despectiva. A un pueblo que tiene una historia de heroísmo. Una historia de heroísmo ejemplar, además, que ha sido objeto de estudio, no solamente aquí, en nuestro propio país, en República Dominicana, sino que es objeto de estudio y ha sido objeto de estudio en Europa, en Europa, en Estados Unidos, etc. El caso, es un caso, el caso haitiano. Así se lo ha llamado siempre. Un país que ha estado intervenido. Intervenido militarmente, militarmente, abiertamente en unos momentos. Intervenido por las ONG. Esa es la intervención que no se ve. Porque en Haití hay decenas, centenares de ONGs, llámese organizaciones no gubernamentales, les llaman. Como si fuera posible que no sean, ¿verdad? Que no lo sean. Porque dependen del presupuesto. De los Estados Unidos, y en concreto, dependen del presupuesto de los Estados Unidos, presupuesto de Francia y el presupuesto de Canadá, sobre todo. Ese presupuesto. Que es lo que Ricardo Seitenfu le llama el tridente imperial. El tridente, es un tridente que tiene, que se clava, se clava en Estados Unidos. Ha estado clavando a Haití por toda su historia. Francia, que fue la que comenzó. Ese es el primer diente del tridente. Luego, vienen todos los otros, ¿verdad? Y el diente de Canadá y de Estados Unidos. Son tres dientes clavados ahí. Desde luego, a eso es lo que se llama la comunidad internacional. Que utiliza el Consejo de Seguridad de la ONU. Que utiliza a la OEA para llevar a cabo una política de intervención. que no ha podido ser más desafortunada, desafortunada totalmente. Que no ha podido ser más trágica para ese pueblo. Y que tiene y ha tenido en toda la historia un solo propósito. El propósito, precisamente, de desconocer la soberanía, de desconocer la voluntad, cuando la ha tenido, la ha tenido ese pueblo, y negarle, negarle su participación en las decisiones de Estado. Que son las decisiones, porque le ha negado, incluso, la posibilidad de constituirse como Estado. Bien. Porque las veces que ha intentado, las veces que lo ha intentado, se le ha impedido. Se le ha impedido. Por las razones que son históricas, que están ahí. Pero, últimamente, lo que cuenta Ricardo Seytenfus en su libro, es un libro que se llama Haití, reconstruir Haití. Entre la esperanza y el tridente imperial. Entre la esperanza y el tridente imperial. Las cosas que cuenta Ricardo Seytenfus, que estuvo ahí alrededor de tres años, como parte de la minustad. Cuenta, entre otras cosas, los fraudes electorales que se han hecho en Haití. Para poner candidatos que le son simpáticos a esa comunidad internacional. Fraudes, los golpes de Estado que se han llevado a cabo. Por ejemplo, los golpes de Estado que se llegaron a cabo contra Aristide. Precisamente. Porque, en un momento que Lavalaz, el movimiento de familia Lavalaz, que es un partido en Haití que gana las elecciones con un 70%. Sin embargo, poco tiempo después no se le permite ni terminar el periodo presidencial a Aristide. Porque le está cayendo antipático a la comunidad internacional. Entonces hay que darle una patada que caiga en Sudáfrica. Y así fue, así fue. A Aristide fue a buscarlo, el embajador de los Estados Unidos, a su casa. Y cuenta Ricardo Seytenfus ahí, le dice, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? Y Aristide le dice, claro que sí, ¿cómo no voy a saber? Así mismo, dice, claro que sí, yo sé por qué usted está aquí. Hay un avión esperándolo ahí. Efectivamente. Y lo mismo le pasó a René Preval. Lo mismito. Fueron a decirle en un momento, mire, hay un avión esperándolo ahí. A usted dice, bueno, si ustedes me ponen a escoger entre Allende. Así le dijo Preval. Y lo cuenta Seytenfus ahí, que era un gran amigo de Preval. Fue un gran amigo de Preval. Y Preval le dice, ahí dice, bueno, si ustedes me ponen a escoger entre Aristide y Allende, yo ahora voy a ser Allende. Y tuvieron que dejarlo terminar el poco tiempo que le quedaba. Sí, porque la crisis iba a ser peor entonces. De todas maneras, ahí ocurre cualquier cosa porque es un país que se ha desmontado de arriba a abajo. No solo se le desmontó su Estado, sino que se le desmontó la producción agrícola para ponerlo a depender de importaciones, mejor dicho, de exportaciones desde esos países. Y, desde luego, la situación que hay allí es penosa porque ahora están pidiendo otra intervención. En los últimos tiempos, Haití ha sido intervenido ocho veces por la comunidad internacional. Ocho veces y ahora están pidiendo otra intervención y entre ellos el gobierno dominicano, que no lo había hecho nunca. El gobierno dominicano nunca había participado en esas peticiones de intervención militar porque el gobierno dominicano ha preferido la indiferencia en determinados momentos, ha preferido no involucrarse por razones entendibles, además, entendibles, explicables y hasta defendibles también. Pero no, ahora nosotros estamos como parte del coro. Ahora nosotros, nuestra Cancillería está ahí como parte del coro, ahora pidiendo la intervención y no una intervención constructiva porque quizás sí se necesita, pero una intervención constructiva de la comunidad internacional humanitaria, como dice Seytenfus, que podría ser una construcción humanitaria, solidaria, verdaderamente una intervención o una presencia, un acompañamiento, porque eso es lo que puede necesitar, un acompañamiento, no una sustitución, que es lo que ocurre en la realidad, como lo denuncia Seytenfus en su libro, Haití entre la esperanza y el tridente imperial. Un acompañamiento podría haber de la ONU, de la OEA, de instituciones que podrían aportar mucho, pero resulta que no, que lo que se quiere es otra intervención más, pero otra intervención militar, porque el propósito es que no participe el pueblo en las decisiones. Eso es, en el fondo, lo que late. No darle participación a las organizaciones sociales que existen. Ahí está la iglesia organizada, ahí están los salesianos, ahí están muchas organizaciones verdaderamente haitianas que existen, pero no se les da parte. Lo que se construye es una verdadera intervención, que es realmente indignante, además. Cuando uno lee este libro, lo recomiendo. Aquí hay una edición que la hizo la Fundación Juan Bosch hace unos años, en 2016, hace seis años ya. Creo que no está en el mercado, pero que puede conseguirse en internet. Se llama Reconstruir Haití entre la esperanza y el tridente imperial. Y puede verse como el fraude electoral que se hizo. Por ejemplo, un caso patético fue cuando, en el 2010, se hace, poco después ya del gran terremoto, al final del año, en noviembre, se convoca a las elecciones para que haya un recambio, porque ya Preval cumplía su periodo. Y desde luego, la familia Lavalá estaba otra vez dominando. Estaba dominando la votación. Yud Celestán o Celestín, como le quieran decir, creo que pronuncian Celestán, ¿verdad? Yud Celestín, que era el que ganaba las elecciones, dijeron, no, este no puede ser. Tiene que ser otro. Y ni siquiera la que quedó en la votación en segundo lugar, que era Irlanda de Manigat, se le respetó el lugar. No. Se hizo una intervención electoral patrocinada por el representante de la ONU, allí Edmond Moulet, que dijo, no, este ninguno de todos son el que va a Martelly. Y pusieron a Martelly. Se cambió, ahí no se contó voto, ahí no valió que se hiciera nada. Se puso a Martelly, punto, bien o mal, lo que sea. Pero no se hicieron elecciones y lo denuncia. Lo denuncia Seitenfus con datos abrumadores. Abrumadores. Cómo se hizo ese fraude electoral. Ahí. ¿Entiendes? Que es de librito, además, porque es el mismo libro que se aplica en muchos otros países. Un fraude de libro. Y es así lo que ha estado ocurriendo. Ahora estamos nosotros pidiendo otra intervención. Cuando lo que menos necesita es una intervención como las que se han hecho antes. Es una intervención, pero quizá de otra naturaleza podría ser. ¿Me entiendes? De otra naturaleza. Es decir, humanitaria. Es decir, realmente con... ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Es que lo que se llama la ayuda internacional, de la que ahora depende Haití, económicamente, también se la distribuyen las ONG, que viven de eso. Que viven de eso. Y entonces, todos los funcionarios, la mayoría de ellos son funcionarios de los Estados Unidos, de Francia y de Canadá, que son los que los ponen y se encargan de esa ayuda económica que lleva Haití, vuelve para allá. Porque lo que hacen es importar con todo eso y pagar funcionarios de ellos. Resultado, eso que estamos viendo ahí. Eso que estamos viendo ahí, que no es más que lo que se quiere es mantener a ese pueblo acorralado, que no me lleguen aquí sus refugiados, que no me lleguen, que se queden allá, si acaso que le lleguen a República Dominicana, ya nadie... ¿Verdad? Pero es de mantenerlo acorralado, ahí, acorralado en su propio pedazo, que es lo que se quiere también con otros países. Mire, su pena de correr con la suerte suya, que es la de la descalificación, porque los patrioteros, que yo le llamaría de una manera más poética, quizás, los pseudo patriotas o patriotas de pacotilla, descalifican a todos, no a haitianos, sino a todos dominicanos que tengan una visión distinta. Hasta el punto de que eso atraviesa por la descalificación política. Es decir, políticamente un ciudadano no puede tener una posición distinta a la de ellos, su pena de ser descalificado políticamente, es decir, en sus derechos. No, es un traidor. No, inmediatamente aquí hay gente que vende el patriotismo. Usted puede comprar una cédula de patriota. No, en la cédula que te pongan patriota. No comerciante, no esto, no aquello, no ingeniero, no patriota. Porque ese es el riesgo que se corre. Quiero por igual ser solidario con el enfoque suyo, pero hacer algunas acotaciones. No, los dominicanos han estado siempre también en ese conjunto de comunidad internacional. Siempre. Y siempre interviniendo. Y todas las intervenciones son odiosas. Porque lo primero que usted tiene que reconocerle a cualquier pueblo convertido en nación es su libre determinación, su soberanía, su soberanía. Y lo segundo es hacer la distinción entre un pueblo y sus élites. Una cosa son las élites económicas y sociales. Que están ahí. Que están ahí y han estado ahí siempre. Siempre. Y desde el punto de vista histórico, dejar claro que el pecado original del pueblo haitiano y sus grandes próceres, que los tienen, nos gusten o no, nos hayan hecho alguna travesura o algunas maldades o algunas acciones incalificables, los tienen próceres de su nacionalidad y de su integridad y de su soberanía. Lo primero que le hicieron fue, después de haber derrotado al famoso aquel cuñado Aleclerc, cuñado de Napoleón que ya estaba en su decrepitud, que creyó que podía seguir siendo el imperio francés, fue acompañado de todos los demás que hoy siguen llamados como comunidad internacional. Le pusieron a pagar por su independencia. Pero a pagar lo que no se le exigió a ningún otro pueblo. A pagar, literalmente, pagar. Ustedes pueden, pero ustedes me tienen que pagar lo que no tenían. Lo que no tenían y ni siquiera podían contar con lo que quizás estaba de este lado y que podía haberles ayudado. No pudieron. La sobrevivencia de esa nación, de ese pueblo, ha contado, por lo tanto, desde el principio, con el designio de la maldición de los franceses, de los canadienses, que vienen siendo una cosa más o menos similar, de los norteamericanos, que siempre vieron a Haití con el desprecio y como zafacón de la misma manera que lo hicieron con la República Dominicana. Porque en el 1915, no es la República Dominicana quien invade, es Haití. Y por ahí entran, ya en el 16, abriendo trocha y nos invaden a nosotros, los norteamericanos. Y desde ese momento podríamos decir que está mezclada, que está mezclada nuestra historia. Porque tiempo, muy poco tiempo después, se produce, aunque aquí hay gente, patriotas, vaya usted a ver, qué hermosos se ven, vaya, y qué valientes han sido a través del tiempo, justificando el llamado corte del 37, el genocidio, como una cosa que tenía que producirse, como algo que ha garantizado la soberanía nuestra y nuestra identidad. Todavía hay gente de sus poltronas de dadores de patriotismo, porque son pulperos del patriotismo. No combatieron la intervención militar norteamericana, no combatieron la dictadura trujillista que produjo ese genocidio, que reconocieron los gringos y reconoció esa comunidad diciendo, bueno, págale ahí un par de pesos por cada gente que usted mató. Y otros se enfrascaron en la idea de que, bueno, no fueron tanto. No fueron tanto. Eso ha sido exagerado históricamente. Pero despachando un acto de violencia y de intolerancia comparable con cualquier evento de la historia del mundo. y ya luego vaya usted a ver quién ponía gobierno en allí, el mismo que mató el mismo del genocidio con autorización de quién? De los chinos, de los rusos, de los soviets, o con autorización de los norteamericanos y de esa comunidad internacional. Porque papado, ¿quién lo pone ahí? ¿Y quién? La secuencia, la secuencia de gobernantes era más gobernantes dominicanos que de gobernantes haitianos. Esto sin estar diciendo que el helado cremita era mejor que el frigor o que después lo nevara. No, no, no. Esto diciéndolo así con pocas palabras. ¿Qué eran esos gobernantes haitianos? ¿Expresión del desarrollo cultural, político, de la conciencia política del pobre pueblo, del pueblo haitiano? No, eran puestos por ellos. Si hay algún Estado fallido, si se pudiese decir que el Estado ha fracasado totalmente por encima de la cabeza haitiana. Y esto es importante, Ramón, porque si no nos hacemos también los locos. Que en el medio de esta crisis, crisis que es artificial en gran medida, porque insisto, es artificial, artificial en el sentido de que responde más a los intereses de los norteamericanos que no quieren más dominicanos, ni quieren más salvadoreños, ni quieren más haitianos, ni quieren más colombianos, ni venezolanos. en Estados Unidos, y prefieren que los demás entonces resolverlos territorialmente. Aquí en la isla, en Centroamérica, y en América, en el Caribe venezolano y en el Caribe colombiano. La realidad es que el pueblo haitiano hoy está unificado en rechazo de la intervención. y no se ha producido la intervención a pesar de que este gobierno la cayó, tiene ya un tiempo insistiendo en que eso se produzca porque una parte importante de las élites haitianas, residentes ahí o residentes donde muchas veces han residido, en los mismos lugares, en México, en Canadá, en Venezuela, en Estados Unidos. Oye, las élites incluso hay un acuerdo, lo saben, no lo mencionan, hay un acuerdo entre todos ellos para buscarle solución, digamos, a una parte de los problemas, fundamentalmente a la de la inestabilidad política que pone en impide el buen funcionamiento del Estado haitiano que ha sido sustituido como muy bien tú explicaste por 168, 170 ONG usurpadoras ONG que manejan los recursos que deberían ser públicos y manejar el Estado las manejan ellos y además que crearon las pandillas porque las pandillas no son tampoco la expresión del pueblo haitiano. No, las pandillas son las famosas pandillas creadas por ellos, por grupos económicos, por intereses de cada uno de ellos que para garantizar sus intereses particulares y para garantizar que no se les fuera de la mano políticamente aquello, que no volvieran la balaza que no volvieran la balaza y para su propia seguridad crearon pandillas que las han manejado esas élites del pueblo haitiano no es que las maneja el pueblo haitiano ha sido víctima de las pandillas pero no lo que te dicen eso es una pandilla eso es una pandilla el pueblo haitiano es una pandilla y le han hecho creer a gente a dominicanos del pueblo le hacen creer que el problema son las pandillas vaya usted a ver las pandillas no son problemas los problemas son las ONG que han impedido la estructuración de un estado a partir de los recursos que deberían ellos manejar porque incluyendo la pandilla de Clinton los Clinton han funcionado como una pandilla en Haití porque la comunidad internacional y no solamente eso el control la ONU dispuso de más de 10 mil millones de dólares vaya usted a ver cuánto llegaron y cómo se manejaron y a quiénes beneficiaron mientras tanto la realidad es que al pueblo vaya usted a ver quieren decir que el cólera es responsabilidad del pueblo haitiano cuando bien se sabe que eso está ahí no por el pueblo haitiano sino por las propias tropas de las Naciones Unidas que irresponsablemente irresponsablemente y no han pagado por esa irresponsabilidad introdujeron de nuevo ahí el cólera y entonces con ese cólera nos meten miedo a nosotros y nos hacen creer la idea de que el haitiano transmite el cólera una vagabundería de cualquier punto de vista una 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 cosa que hay historiadores nuestros que se han prestado también a generar a dejar el surco por donde se pueden colar esas falacias como la de que el problema de los haitianos es también el cólera que contraen y nos y nos afecta a nosotros la vagabundería que lo llevó la ONU que lo llevó la ONU entonces la idea que nos han vendido a nosotros en particular es de que el problema haitiano haitiano dominicano es un problema fronterizo no hay problema fronterizo lo que es comercio fronterizo y como cualquier comercio fronterizo y me da trepito que los patrioteros de pacotilla y de todo eso nos digan a nosotros y a mi particularmente en el terreno que sea que nos digan lo que quieran los problemas fronterizos en toda parte del mundo tienen conflictos que me digan uno que no no hay conflictos fronterizos entre México y Estados Unidos no hay problema fronterizo entre Canadá y Estados Unidos ah bueno lo hay que son de comercio que son mejores que son peores que favorecen a uno que a otro pero el problema dominicano no es el problema de Dajabón ahora donde hay problema dominicano dominicano porque yo insisto nunca he visto un haitiano aquí perdiendo el tiempo en una esquina ni jugando dominó ni asaltando todo eso es mentira es una vagabundería decir que la inmigración haitiana que viene a trabajar y trabaja y aporta y por eso puede remesar hacia allá también ah porque las remesas son buenas y no las mandan a nosotros los dominicanos pero si ellos mandan remesas para allá no es sacando los recursos sacando la divisa mandando no trabajando aquí porque no es un peniando en los barrios que yo veo a los haitianos o que están los haitianos es trabajando y todo el que diga eso no es más que un charlatán que diga lo contrario entonces el tema de Haití es el mismo hay que ser solidario con el pueblo haitiano y para eso hay que exigirle a los norteamericanos que saquen su nariz y que dejen de intervenir allá que igual lo hacen aquí por vía de allá y de aquí ese tridente imperial ese tridente imperial y no no han podido intervenir y por eso felicito al pueblo haitiano porque sus élites por primera vez probablemente están de acuerdo en que no no debe producirse una intervención y eso se debe a esa denuncia que hizo Ricardo Seitenfus que lo hizo responsablemente que escribió un libro valientemente que vivió allí que vio la experiencia que la denunció con pelos y señales con nombre aunque eso le costó el puesto incluso porque le dieron el jefe de la OEA en aquel momento que era y el propio Ban Ki-moon que era en ese momento el que encabezaba la ONU le dieron horas usted tiene que salir ya usted tiene que abandonar la misión ya porque lo que usted por una entrevista que le dio a un periódico que se llama Los Tiempos de Bruselas desde que salió la entrevista le dijeron usted tiene que prepararse para salir ya de Haití y así fue y te pregunto por qué la CIA que para algo debería de servir por qué la CIA el FBI no le han dicho al mundo quién mató y por qué y cuáles son las conexiones del asesinato de Moïse así es porque eso está ahí entonces la verdad que lamentablemente seguiremos con este tema a lo largo probablemente de un tiempo de 2023 porque el gobierno dominicano está dispuesto a usarlo como campaña electoral y entramos y entramos por Haití porque no tenemos otro lugar por donde entrar como dijo como dijo Sánchez exacto a quien también quisieron embarrar de la manera más perversa sí señor Francisco Rosario Sánchez de esto seguiremos hablando así que usted quédese ahí en Tele Santo Domingo y síganos en nuestra plataforma por las redes sociales también hasta pronto Tele 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 Santo Domingo es cultura En Tele Santo Domingo somos historia Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe